La que paga a ganar 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 Hola que tal Muy buenas noches A Superhíros llega la ñapa Gánate 50% más En tu premio de chance de 3 cifras Solo des acercarte a nuestro punto de superhíros más cercano O a tu vendedor de confianza En la región caribe y disfruta la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizadas Suerte Bienvenidos al sorteo número 3.728 De la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento Del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba Edu Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario De apuestas permanentes Recordemos el número ganador Del sorteo anterior El 25-18 Así comienzan a jugar las balotas que han sido Previamente pesadas y certificadas Por delegados de este sorteo Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó Super Chance de Super Heroes Que te paga más con el nuevo plan de premio Gana 42 mil veces lo apostado Y recibe hasta 420 mil millones O regalo del de 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizados de suerte Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 1 En la segunda balota Tenemos el número 4 En la tercera balota Tenemos el número 8 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 9 14-89 Es el número ganador del sorteo de hoy 4 de abril del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen desde Calamar En el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados Con Super Heroes Por supuesto no se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la 1 de la tarde La Fantástica La que va a ganar Feliz noche